¡Ay! Para el especial Julio Ruiz y su linda Ruth Cartagena en Bogotá Para los primos Andrés Alberto Soto y Rafa Morón, oigan lo que dice Macarré Fuiste tú la que me cambió la vida a mí Fuiste tú que me puso al revés el reloj Sanamente un día comencé a molestarte y a decirte que eras la mujer que idealizaba Poco a poco me acerqué y entré a tu casa y busqué tus familiares porque te admiraba Una a una se estrellaste, fui bajando y volví los meses ayer, embriague mi guitarra Pero tú no le diste valor a mi amor, mi intención y mi disposición para ti Y mi sol no pude cambiar por tu rubí Y es que a ti la vanidad te trastoca, te mata Girasol detrás del sol que la lealtad no cansa Un galán de ojos azul en un Mercedes Benz, te hizo perder la razón y también Sentiste dulce en las aguas del mar Sentiste dulce en las aguas del mar No soy Jesucristo pa' perdonar El que da la misericordia es Dios No soy Jesucristo pa' perdonar El que da la misericordia es Dios El retrovisor no se debe usar cuando se trata en cosas del amor El retrovisor no se debe usar cuando se trata en cosas del amor Álvaro Álvarez y Luis Fabián Fernández ¡Sintonízate! Para mi hermano Anaís Ibarra y Roberto Tolosa ¡Cómo los queremos! Para los amigos Igor Díaz, Cali Fría y el Happy Vaquero Mira bien Que no te vaya a pasar después Mira bien Se te puede calentar el sol Valorarte y buscarte lo más bonito Desafiar el infinito es mi dulce locura Mi delirio, mi pasión más adorada No había rosa que mirara que no fuera tuya Luego rato que hasta estuve desquiciado Y comparé mis versos raros con los de Neruda Pero tú no le diste valor a mi amor Mi intención y mi disposición para ti Y mi sol no pude cambiar por tu rubí Y es que a ti La vanidad detrás toca te mata Girasol detrás del sol Que la lealtad que la lealtad no cansa Y un galán Que quizás nunca vuelvas a ver Te hizo perder la razón y también Sentiste dulce en las aguas del mar Sentiste dulce en las aguas del mar No soy Jesucristo pa' perdonar El que da la misericordia es Dios No soy Jesucristo pa' perdonar El que da la misericordia es Dios El retrovisor no se debe usar Cuando se trata en cosas del amor El retrovisor no se debe usar Cuando se trata en cosas del amor Médicos Rubén Ordóñez y Constantino Muñoz Cumpliendo con el deber ¡Ay! ¡Ay!